Y ahora el brazo, suena Fijete hueván Vamos tomando Para Comercial Santa Rosa Para mi amigo el popular Azula Oye Agustín Pérez, familia Peranta Para Ronald Satoal y toda su banca Oye Pochito Riz Dímalo Y nos vamos a Rodríguez de Mendoza Más tarde, ahí estaremos Oye Agustín Pérez Y lo vio La media de Luis Los Negras Fuera Dice Recuerdo la noche del río Y no la puedo ahí olvidar Por más que trato y no puedo Recuerdo el mensaje en tu celular Algo lindo preparé Sobrete te quise yo Pero nunca imaginé Recibir una traición Lo descubrió mucho más de otro Un mensaje descubrí Para darme cuenta que Perdí mi tiempo en ti De pronto De pronto el amor te llegó Y tú quisiste disimular No dolió mucho, no dolió mucho, no dolió mucho, no dolió mucho tu traición Ya no soporto Ya no soporto más este dolor Ya no soporto más este dolor Me elegiste a otro cariño Qué bonito Qué bonito estás el día de hoy, mi amor ¡Arriba la mano! ¡Para que sale! Oye En mi mente Yo recuerdo De tu infusión Pero cuéntame, dime, ¿qué? Que perdí mi tiempo en ti Ya no te quiero Ya no te quiero ¡Hasta la madrugada! Fíjate de Guabán Fíjate de San Ramón Alto Hoy iba a venir, hoy Pero se fue a Carrizal ¡La Crespa! Hace falta la inyección ¡No! ¡Garriana! Recuerdo La noche entre tú y yo Y no La puedo olvidar Por lo más Que traigo Y no juego Recuerdo El mensaje En tu celular Algo lindo Preparé Con el deseo Y soy yo Pero nunca imaginé Recibir una traición Yo descuido Mucho adiós Con el mensaje En tu vida Te la recuindaré Con mi tiempo en ti De pronto Te amo Te llegó Y tú Te hiciste disimular Te dolió mucho Ay, mucho Tu traición Y ya No puedo aguantar De pronto De pronto Te amo Te llegó Y tú Te hiciste disimular Te dolió mucho Te dolió mucho Ay, mucho Tu traición Te dolió mucho Y ya No puedo aguantar De pronto Te amo Te llego Y tú Te hiciste disimular Te dolió mucho Te dolió mucho Y mucho Tu traición Y ya no soporto Más este dolor Y te dolió Te dolió A otro cariño Para la familia Villanueva Mejor Para la familia Mequía Para Tony Murtana Para Edith Marta Y Frankito Roca Niño Oye, con Chorris Y los comerciales Garrae En Aguajú No más vuelves No más vuelves Palma ¿Qué te río? Eso Palma Sonado Eso Ándate Báilate 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 Mira cómo Báilate La familia Báilate 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 Báilate